Voy a hacer un doble distinto. Está casi a la altura de Catín Cajostu. Vaya espectáculo. Las dos españolas en las primeras posiciones. Mireia que va por el récord de Europa de Catín Cajostu, que está en 2-4-27. Está ganando un gol de bajo. No solamente va a ganar el oro, sino que va a batir el récord de España y puede que el de Europa. Judith, Judith está luchando con Catín Cajostu. Está luchando por ser plata. El oro para Mireia, la plata, la está peleando Judith. Toma.